Ey, ¿y quién es ella? ¿Quién carajo la conoces? ¿O será un regalo de los dioses? Ey, ¿qué vibra tiene? Men, va me. ¿De qué cuento te sacaron a ti? ¿Cuál princesa tú eres? Dime por qué estás aquí Y dime que esta magia no muere ¿De qué cuento te sacaron a ti? ¿Cuál princesa tú eres? Dime por qué estás aquí Y dime que esta magia no muere Se le quiere, se le pide, se le solicita Tocó mi puerta y no esperaba visitas Mi nombre debe suena linda en esa boquita Yo saqué y aprendió, ahora somos panitas Mi carro iba rapidito, fuiste el stock Todavía estoy saliendo del shock Tú eres una rosa o una glock El karma y el destino están en complot La batalla no empezó y yo sé que perdí ¿De qué planeta tú vienes? No conozco ese kit Tú eres algo bonito, me lo dijo el kit Esta canción no es la canción si no eres el beat ¿De qué cuento te sacaron a ti? ¿Cuál princesa tú eres? Dime por qué estás aquí Y dime que esta magia no muere Y dime que esta magia no muere ¿De qué cuento te sacaron a ti? ¿Cuál princesa tú eres? ¿Cuál princesa tú eres? ¿Cuál princesa tú eres? Dime por qué estás aquí Y dime que esta magia no muere ¿Y quién es? ¿Y quién es ella? ¿Quién carajo la conoce? ¿O será un regalo de los dioses? ¿Qué vibra tiene? ¿Qué vibra tiene? ¿O será una estrella? ¿O será una estrella? ¿Qué de lejos se le reconoce? Que la siga me lo dice en voces Uy ¿De dónde viene? Ey, ey ¿De qué cuento te sacaron a ti? ¿Cuál princesa tú eres? Dime por qué estás aquí Y dime que esta magia no muere ¿De qué cuento te sacaron a ti? ¿Cuál princesa tú eres? Dime por qué estás aquí Y dime que esta magia no muere Me entendió que esta magia no muere Yo la hice pa' que la escuchara Mi intención es que la dedicara La repetiste Era pa' que te gustara Es pa' que disfrutes del show ¿Qué quiero escuchar? V-C-E... ¿Qué quiero escuchar? V-C-E... ¡Desde cuando te sacaron a ti! ¿Cuál princesa tú eres? Dime por qué estás aquí Y dime que esta magia no muere ¿De qué cuento te sacaron a ti? ¿Cuál es princesa tú eres? Dime por qué estás aquí Y dime que esta magia no muere